Creo que este libro es un revulsivo social y gastronómico para indicar al mundo, para hacer ver a la sociedad canaria, a la sociedad gomera, que las tradiciones son perfectamente compatibles con la innovación, con la cultura que impregna nuestra gastronomía y con los adelantos tecnológicos. Por esa razón este libro, que además lo dice el autor, no entiendo la vanguardia sin la tradición. Y eso es lo que en definitiva viene a decir el libro. Él, además de ser un chef excepcional, es además el director gastronómico del Hotel Escuela que tenemos a nuestra espalda y que ya tiene una trayectoria. Este será el primer libro de la biblioteca de ese Hotel Escuela, pero también hay que tener en cuenta que aquí se han formado muchísimos jóvenes que siguen su criterio y eso es muy importante para la Gomera, para Canarias y para la gastronomía en general. Un libro que será el primero de la que esperamos sea la gran biblioteca de los hoteles Escuelas de Canarias y que sin lugar a dudas va a ser todo un éxito porque muestra todo su conocimiento en el mismo, nos muestra todas las bondades que tiene especialmente la isla de la Gomera y el destino Canarias y nos ayuda sobre todo a seguir apostando por toda esa relación que tienen los hombres y las mujeres con la tierra, en apostar decididamente por la innovación frente a nuestros competidores y sobre todo nos muestra que las ocho islas tienen muchísimas cosas que mostrar y grandes profesionales que saben hacer las cosas bien como Miguel Navarro y enseñárselas al resto de la comunidad. En el mismo estamos convencidísimos de que la apertura del Hotel Escuela Los Herreras en nuestro pueblo ha sido beneficiosa no solo para posibles alumnos del futuro y actuales sino también para el propio sector que se está beneficiando de este tipo de iniciativas y el libro, pues como no, una gran iniciativa por parte de Miguel y de Canza y el presentarlo en este municipio fenomenal para la promoción del propio municipio y sobre todo que lo aprovechen mucho didácticamente tanto los hosteleros de la zona como también los propios ciudadanos también que lo puedan adquirir. Es un libro destinado a los alumnos y es un libro que por un lado trata de aportar conocimiento a los alumnos y por otro lado defender la marca Alimentos de la Gomera y con un toque, por eso se titula Tradición y Vanguardia, con un toque tradicional pero también con una reinterpretación de las recetas tradicionales buscando un poquito esa vanguardia sin perdernos mucho.